Música Intentaba el pase, buena Defensa de Kevin Hernández que rescata La pelota en tantas manos, va para adentro Doble Ahí está Quintero, es la cortina de Leiva Buen juego, pareja entre ambos Doble, Hernández Boquia Juega Adrián, va con Fabián Ramírez Va a rizar el rulo, lanza detrás Triple, Boquia que la entretiene Cuatro, tres, Boquia Se va a jugar el lanza, de dos, doble Va Paolo Amada el tiro, la mete adentro Para Calderón, para dos Por tablero, doble Gargalo, velclaro, lo desafía Calderón, va para dos Doble, Martínez Va de Costa, Javier, juega con el otro Javier Saiz, adentro, doble Calderón que pide una falta que no le dan La bola adentro para Hernández Adentro, doble de Kevin Rubín Hernández Para él Que no El rebote de Boquia Y ahora corre Treize con Rivero Doble Paolo, amada el tiro Va para Leiva Lo doblan en la marca Martín Bueno, asistencia para Pinoza Ramírez Barrios que no puede convertir Javier, Paolo Se planta, lanza detrás Escala Se entusiasmó, ¿no? Quintero que sale del rulo para Tres Triple Treize Adentro para Hernández Para dos, doble Doble de Boca Paolo Quintero La cortina es de Calderón Va para adentro Paolo Adiós Suscribe, firma Música 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 ¡Gracias!